Lamentablemente en las intervenciones del gobernador dos cosas. Por un lado, confirma de que hubo golpe de estado en 2019 y él fue el actor principal. Segundo, está socapando la incapacidad y la corrupción. Y tercero, está incitando a una desobediencia civil. Que lo sepa la comunidad internacional, que lo sepan los países vecinos. Este golpista quiere nuevamente enardecer este departamento, incendiar las llamas para querer provocar un segundo golpe de estado que no lo vamos a permitir. Ahora sí, vamos a enfrentarlo con argumentos, con ideas, con propuestas. Pero sobre todo, defendiendo los intereses que tiene la clase obrera y trabajadora de este departamento.